Bienvenidos a otro video más de Genshin Impact Ahora sí chicos, vamos a lanzarnos a hacer misiones contundentes A ver a dónde nos depara el destino en este gran Isekai Bueno, no es Isekai, pero pues es mi propio Isekai Así que los voy a invitar a ver la siguiente aventura, sí Vamos a irnos a hacer distintos tipos de misiones A manquear como nunca Y de antemano chicos, los invito a los grupos de Genshin Impact Que los estaré dejando en la descripción de este video No sin antes decir de que agradecido con la comunidad Por presentarme oficialmente como un creador más de contenido Y sobre todo pues agradecerle a todos sus amigos Que se están suscribiendo al canal ahorita mismo Y viendo este video de manqueadas Sí, porque vamos a manquear a lo excelente, a lo bonito Vamos a irnos a ver qué misiones podemos completar Este será más o menos como se podría decir que completando la experiencia Porque yo no haré guías, no voy a ser guías Sin embargo pues vamos a tratar de sacar las misiones Todo lo que podamos Cada día hay una misión nueva Cada día hay misiones del diario Y sobre todo que hay misiones ocultas Misiones que vamos a ir viendo a lo largo de la campaña A lo largo del mapa, persona tras persona, etc, etc De antemano, gracias por ver este video Dejar tu buen like, suscribirte Y sobre todo, por favor, no me opines un comentario Que venga siendo una crítica Porque yo lo dije desde un principio Vamos a ver qué es lo que sale Ahora sí, vamos a comenzar esta gran aventura Que vamos a ver qué nos depara para el futuro Por favor, no voy a editar, no voy a editar nada de esto Va a ser de corrido Vamos a ver qué tan bien se nos va a dar el mapa Vamos a ver qué aventura nos depara Y sobre todo, si no podemos completar alguna misión Déjenlo en los comentarios, ¿vale? Yo voy a tratar de hacer de corrido estas misiones Y aquí van a poder opinar, poner sus dudas Y vamos a ayudarnos mutuamente Por no decir que necesito ayuda Y sobre todo, vamos a aclarar algunas dudas Este, rumores Y más y más y más Antes que nada, voy a promocionarles Lo que es Blue Protocol, ¿sí? Les voy a dejar el enlace de la información Del grupo de Discord Y sobre todo, qué es Blue Protocol En la descripción Abajo de dónde está el grupo de Discord Y Facebook de Genshin Impact De antemano, también los voy a invitar A la comunidad New Face Donde me podrán encontrar Platicar conmigo, charlar Obviamente, respondo a los 5 minutos que me hablan Pero también vamos a divertirnos juntos Recuerden que si eres manco, no te preocupes Aquí vas a ver a un manco mucho peor Y sobre todo, vamos a divertirnos en esta gran aventura Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino Y vamos a ir al talonario Donde están nuestras queridas misiones Y bueno, vamos a ver qué es esto de Limpiando el viñedo ¿Alguien sabe qué es un viñedo? Después de la tormenta Adelinda la ha creado Sí, sí, sí Vámonos a la misión de una vez Aquí me pone que estamos a 4 metros Y vamos a ver qué es lo que nos depara En esta bonita misión Aquí tenemos que limpiar el viñedo ¿Qué es el viñedo? Dice, limpia todas las manchas Se supone que esta es una de las misiones Más fáciles del juego ¿Y cómo limpio la mancha? ¿Cómo limpio la mancha? A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo puedo limpiar esta mancha? Limpiate A ver, vamos a hablar con esta amiga Bueno, pues no nos dice nada A ver, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si buscamos por aquí Una pista Una pista A ver, ¿cómo se limpia el viñedo? ¿Cómo se limpia el viñedo? Y se supone que esta es de las misiones más fáciles Bueno, la primera misión no cuenta No estaba algo tan fácil que digamos Pero vamos a continuar Vamos a continuar yendo a otra querida misión Para irnos ya subiendo de nivel Y sobre todo Pues que la otra misión estaba un poquito Digamos que no cuenta Digamos que no cuenta para nada Ahorita vamos a ver Qué es lo que procede con la siguiente misión Oh, y un cofre, un cofre, un cofre Pelea en las alturas, eh No, no, se murió No, se murió Miren nada más Qué hermosa vista Alguien que me explique por qué no agarré eso Ok, la misión ya se activó Dice, pregúntale a la gente de la aldea Chinkse Por pistas de los fragmentos Ok, vamos a preguntar A los aldeanos de la aldea Chinkse A ver qué es lo que opinan estos amigos A ver Vamos a ver Ahí hay algo Acá hay algo Un cofre Uh oh No, no, no ¡Gracias! Ok, ¿a quién le tenemos que preguntar aquí? ¿A quién chuchos le tengo que preguntar aquí? Supongo que está allá arriba A ver, vamos a ver Vamos a ver Hacia dónde tenemos que dirigirnos Por aquí Genial, y esa cosa se quedó allá abajo Bueno, al menos me trajo aquí con las personas A ver, vamos a preguntar Ahora sí Sí, soy un viajero Supongamos que sí Sí, 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 dame la misión Oh, perfecto Creo que ya encontramos una Ahora hay que encontrar a otra persona Sí, sí, abuela Deme, deme la tarea Dejame la tarea Por eso está sola, anciana Me respondió Bueno, aquí parece que hay Muchos, muchos de las geo Así que les voy a hacer Un reconocimiento del mapa, chicos Es en esta zona En esta zona Ahora sí, pónganle pausa al video Y sáquenle un screenshot Para que vean dónde están Todas estas cosillas, ¿vale? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah, cosa Y ahora se fue para allá Llega, 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 llega Si llegas Si llegas Ahí está Ah, y me trajo con otra Otra chica, a ver, vamos a ver ¿Qué? No, no puedo realizar esta No puedo realizar esta acción en combate Mira nada más cuántos de estos hay aquí, eh Muchos, muchos Así que Apresúrense, aventureros Genial, ¿cómo es que terminé aquí? ¿Cómo es que terminé aquí? La primera misión del día Bueno, obviamente Obviamente El otro estaba planeado Eh, ya saben Este Uno, uno no puede pasarlo todo Ah, caray Esta es otra misión Bueno Uno no puede meterse en misiones Porque luego, luego le sale otra Y escalonada Bueno, vamos a ver si esta sí la podemos hacer Ay, no 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 Genial No 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 I No 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 ¿Qué? ¿Cambió de dirección? Solo queda uno ¡Perfecto! Y ese cofrecito será mía ¿No me puedo subir? ¿Qué? Me muerto a este tipo ¡Bien! Primera misión completada del día Un trabajo más de uno Ok, perfecto Y aquí también chicos Recuerden Recuerden que si ustedes tienen personajes de elemento viento Pues gracias a esta... No sé cómo se le llama esta cosa Pues ustedes pueden utilizar viento Y aquí les va a mandar directo a un cofre misterioso Un cofre que va a salir por medio de ventisca Y ustedes van a poder adquirirlo ¿Sí? Pero por fin Por fin Completamos Una Una desgraciada misión Sí, dame mi premio ¡Oh, perfecto! Ahora sí ¿En qué otra misión estaba? Bueno, aquí estamos con Shu El señor Shu Y vamos a ver ¿Qué procede? Sigue hablando de... Ah, perfecto Pensé que hablaba de otra cosa Perfecto Completamos otra misión Para el señor Shu Y vamos a ver Cuántos Cuántos Este... Fragmentos para el Gashamon tenemos ¿Vale? Recuerden Recuerden que próximamente Van a haber muchos más banners Y ustedes van a poder Adquirir personajes Ahora bien Vamos a ponernos una meta Yo estoy pensando En ahorrar a los 10 mil Próximamente Estaré tirando Por algunos personajes Y sin embargo Vamos a ver Qué tan bien Nos va En ese pequeño banner Y vamos A seguir viendo Más de estas misiones Todas random El día de hoy Pues no nos fue tan bien Con las misiones Hay muchas misiones En el mapa Muchas misiones Que ustedes van a tener Aquí en el tablón De misiones Y que posiblemente No puedan realizar Porque están algo difíciles O Este... Les de flojera Porque Sí es hablar 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 con los Con las personas Y sobre todo Pues tener algo de paciencia Ahora Sin bien Les pido Que en los comentarios Me pongan Contra qué Vos quieren que me enfrenten En la siguiente excursión Y sobre todo Qué es lo que quieren Que hagamos Para la siguiente excursión De antemano De antemano Les recuerdo Que ahí les dejé Algunos Este... Algunos puntos De mapa Donde van a poder Adquirir algunas cuestiones Y sobre todo Qué es lo que Lo que logré explorar Y hacia dónde Me dirigí Para que ustedes puedan Sacarle provecho A su mapa De antemano Nos vamos a pasar A despedir Para no hacer Estos videos Tan largos Ya que son Misiones Todas random Y sin embargo También los voy a invitar A los grupos De la comunidad Genshin Impact En la descripción Chicos También les voy a recomendar Este... Un amigo De YouTube Que les estará Trayendo guías Para su propio bienestar El mapa El banner Muchas otras cosas más Y les recomiendo Que tiene buen contenido De calidad Así que Vayan Y déjenle un comentario Un like Y su suscripción Si es que Gustan chicos De antemano También les dejo El Discord Facebook Whatsapp De la comunidad Y también los invito A la comunidad De New Face Donde me podrán Encontrar todos los días Igual en la de Genshin Si me etiquetan Y sobre todo Vamos a divertirnos Con este gran juego Ahora si Nos pasamos A despedir Mis queridos viajeros Yo soy Salamander Y nos vemos En el siguiente video Todo random De Este Genshin Impact